Buenos días, ya hemos solucionado los problemas técnicos y vamos a dar inicio a la conferencia del ingeniero Julián Ángel de introducción a la robótica con NAO. Julián, mil gracias por estar con nosotros en Campus Party 2012. Muchas gracias Carlos, pues ya la introducción la hizo Carlos, hoy voy a hacer la introducción a la plataforma NAO, todos me escuchan bien. Bueno, les voy a pedir un poco de disculpas, la presentación la voy a preparar con videos y pues me va a tocar hacer una, estar andando entre carpeta y lo que tenía preparado, entonces pues se va a hacer un poco más lento la presentación, sobre todo conseguir a veces los videos. Bueno, como todos escucharon ahí, pues esta es una plataforma fabricada por Aldebaran Roborex, es una compañía francesa que desde el 2007 ha estado creando esta plataforma, que vemos acá, esta plataforma, esta foto fue tomada en la Universidad de Javariana, es una de las dos plataformas que nosotros tenemos, tenemos dos nados actualmente, acá fue cuando la estábamos destapando, nos llegó pues relativamente joven y es muy complicado de programar, pero acá fue cuando nos llegó, como pueden ver pues ese es el estuche, ahí es donde duerme todavía, por lo menos mientras se va trabajando y justamente esta es la competencia de lo que ustedes han visto, no sé si ustedes han visto este Asimo, el robot, que mejor dicho eso fue la locura en el 2006, un robot que caminaba, pero bueno, esta es la versión educativa, para empezar a trabajar con robots humanoides, entre las características que tenemos con este robot, pues es que es plataforma humanoide, es fabricada por Aldebaran Roborex y tenemos cuatro tipos que ellos fabrican, la más completa es la que nosotros tenemos, acá no veo otra foto en nuestro laboratorio, que es la T2, T14, H21 y H25, ya les voy a explicar más o menos, para que se den la idea, con cada una de las plataformas, la más sencilla de todas, es esta plataforma que vemos acá, con sus características, que básicamente es la cabeza al nado, no tiene nada más, se utiliza y usualmente se compra es para tener las dos cámaras, tener los sensores de ultrasonido, tener los parlanticos, tiene los parlantes que están ubicados acá en las orejas, ya los vamos a ver más adelante y tiene unos micrófonos, entonces esto es como que para tener algo barato, que no nos vaya a caminar, pero si por lo menos tenemos esa parte de interacción hombre-máquina, ir probando con el nado después cuando tengamos plata, nos metemos la mano al drill y podemos hacer un poco más. La siguiente, la T14, tiene todo lo mismo que la anterior, pero nos agrega los brazos que tenemos acá y las manos que pueden agarrar objetos, obviamente eso no funciona para todos los objetos, eso es para objetos muy livianos, en algunas presentaciones que he visto les toca amarrar las manos del robot con cinta para que él pueda coger bien el objeto. Y bueno, acá no se ve bien, esta es la plataforma completa, la H21 y la H25, la única diferencia que tiene una y la otra, es que una si tiene las manos habilitadas y la otra no. entre las muchas características que tiene esta, y ya les coloco el video, que no va a funcionar acá, entonces ya les coloco el video, no va andando, no, creo que es este, un momento. Esto pues acá están todas las características ya de la plataforma humanoide, ya viéndola completamente. Sensores táctiles, para cuando uno le quiera colocar algún atributo especial en la cabeza, y también tiene unos sensores táctiles en las manos. 58 centímetros de altura, si uno lo ve, de esta altura, no pasa de ahí. La capacidad de caminar, no es lo único, así es el único humanoide que lo hace, también lo hace este robot, tiene dos sensores de presión en los pies, sobre todo para cuando se vaya a chocar con alguna pared, él se pueda dar cuenta. Tiene dos cámaras ubicadas, acá, una, dos, una que es la que parece la boca, es una cámara que está mirando hacia abajo, la otra, mira hacia arriba, lo que les decía de las manos, como pueden ver, no puede coger objetos muy pesados. Y pues el reconocimiento de imágenes, acá ellos lo venden, esto es publicidad de Aldebaran, ellos lo venden como si fuera la maravilla, pero estas son marcas que ellos ya tienen preestablecidas. Igual en el Nado, ellos ya han desarrollado mucha parte de procesamiento de imágenes, y si las tiene ya casi para play, que es que ustedes utilizan las herramientas de ellos, que ya vamos a ver adelante, y les permite reconocer objetos, y no le puede decir, yo quiero que se aprenda tal objeto o tal característica, y él lo puede hacer fácilmente. Ahí está la capacidad de los parlantes para hablar, y la comunicación pues lastimosamente no se ve muy bien, todo lo que dicen, miren los leds, es que es la parte importante, porque es importante los leds acá, lo vamos a ver más adelante en el proyecto que vamos a empezar a trabajar en la facultad, que es tratar de expresar emociones. Eso es mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡See you soon! Esa es la plataforma, la batería dura máximo 90 minutos. Ustedes dicen que es un tiempo considerable, dura harto comparado con otras plataformas que uno puede conseguir. El principal problema, sobre todo las plataformas humanoides, es que ellas no aprovechan lo que nosotros aprovechamos, la inercia, cuando estamos caminando. Cuando ellos van a caminar, ustedes vieron cómo caminaba el robot, él se cogía, se levantaba y si nosotros lo colocamos a hacer el 4, mejor dicho, va a pasar cualquier prueba de alcoholemia. Él se puede colocar así, puede hacerlo y se puede quedar sin ningún problema, pero ¿cuál es el inconveniente de esto? Que él siempre está polarizando entonces los motores para hacer cualquier caminada, él no está aprovechando como nosotros caminamos, que nosotros balanceamos nuestro piecito para caminar, con eso no nos cansamos tanto y pues viendo eso 90 minutos es algo muy bueno. La programación, pues antes de explicarles un poco cómo se programa, la comunicación con él se puede hacer de dos formas, una es vía inalámbrica y la otra pues es conectada por Ethernet. Entonces, por Ethernet la ventaja, en la parte de atrás, él tiene como un cuartico en donde uno le puede conectar el Ethernet, pero desafortunadamente el problema de tenerlo siempre con Ethernet, es que como él empieza a caminar, empieza a moverse, se puede caer tanto para adelante como para atrás, es muy peligroso porque ya empieza de pronto a amarrarse por ahí, y casi siempre lo van a ver funcionando conforme en alámbrica. Acá no me acuerdo qué video había colocado. Creo que acá no estaba. Esta es la conexión, eso es lo que le empieza uno para poder averiguar y hacer bien la conexión inalámbricamente, uno tiene que saber la IP, sobre todo para hacer la comunicación. Entonces, lo que permite el Now, cuando uno presiona el botón que está acá en la mitad, lo vuelvo a colocar, el botón que está acá, él empieza a decir esto. ¿Cuál es el nombre que nosotros le dimos a él? Por el momento le dejamos Now y empieza a decir cómo están las cualidades de él. Entonces él, si no se puede conectar a la red, él lo que va a decir es, qué pena, no me puede conectar a la red, y mi batería está a la mitad, está crítica o está muy bien, como en este caso. Ya conectado, lo que se puede empezar a utilizar, es dos formas de programación. Una es coreografía, o la otra es utilizar cualquier LCDK que nos proporciona el constructor, y en cualquier lenguaje de programación. C++, python.net, java, matlab, orbi. ¿Cuál es el fuerte de ellos? ¿Cuál es el fuerte de esta plataforma? Ellos están enfocados ahorita en C++ y Python. Este semestre estuvimos realizando un intento por empezar a utilizar este Java, pero eso es un complique, mejor dicho, para que la cosa funcione. ¿Por qué es un complique? Porque lo que uno tiene que hacer es lo que está en C++, hacerle un wrapper para que funcione Java. Y después, solamente funciona en Eclipse, si ustedes quieren utilizarlo en otra idea de programación, solamente funciona en Eclipse y es lo único que ellos soportan. Entonces es una limitación grave que tienen en Java. Hasta ahorita ellos están entrando en Java. Yo los entiendo a ellos en robótica, sobre todo en robótica a nivel internacional, Java no es muy utilizado. Los que ahorita están dando la parada es C++ y Python. Punto.net no se utiliza mucho, sobre todo por lo que la parte es paga. Toca comprar el software, que es el licenciamiento y todo, y en una universidad o a cualquier centro de investigación, eso le cuesta mucha plata. Entonces prefieren quedarse con C++ y Python. Python lo utilizan demasiado, es en el aspecto en el que es fácil de entender y fácil de ver. Después de que uno lo aprende con cualquier lenguaje. Pero la herramienta, esta es la herramienta que ellos utilizan, que es mejor dicho para colegios, que usted solamente es orientado a modelos. Entonces yo acá, en este sector de acá, están todas las cajitas que ellos nos dan. Y acá básicamente lo que ellos dicen es, usted cogiendo una cajita de acá, y colocándola acá en la mitad, usted puede hacer cualquier cosa. Y si eso no es suficiente y si usted quiere hacer algo más, usted también puede crear sus propias cajitas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estas cajitas están programadas en Python. Entonces, no se preocupe, usted las puede adaptar a sus necesidades, quiere crear más, nosotros ya las tenemos. Todo lo que se ha soportado en Python lo podemos soportar sus cajitas, con las restricciones que pueden tener ahí, que ustedes no van a tener mucho control en una comunicación a la otra. Va a estar muy limitado. Pero el problema es que la licencia de coreografía cuesta mil dólares cada una. Entonces súmele a lo que cuesta el robot otros mil dólares, por si ustedes quieren utilizar algo de este estilo. Programación orientada a modelos, y como les dije, se utiliza Python. Acá está lo que les decía en las cajitas. Entonces acá está el inicio, acá está el fin. Esto de acá, esta cajita de acá se llama servidor. Esto fue lo que nosotros hicimos para... El robot cuesta 12 mil euros. La versión completa, la H25. Hay rebajas, si son participantes de Robocop, no nos dan la H25, sino nos dan la versión H21 Robocop, que es una versión especial que dan. Pero dan más descuentos, pero obviamente es mucho más limitado, no tiene tanta capacidad de procesamiento como la versión académica que se tiene. Esto de acá, lo que nosotros hicimos fue para Expo Javeriana, que es un evento que hacemos anualmente en Javeriana. Queríamos mostrar el robot. Y pues este año habíamos contratado una compañía, y la idea era hacer un puente entre lo que ellos habían hecho de interacción con el robotsito. Entonces, esta cajita de acá ellos no la tenían. Esa caja ellos no la tenían. Entonces, ¿qué fue lo que nos tocó hacer? Crearla. Crear un servidor UDP para estar escuchando cuando ellos nos mandaron un comando, y dependiendo de lo que nos hubieran mandado, decir es, mueva la cabeza o mueva la mano y decir, lo hizo bien. Sin embargo, acá hay un problema que nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo el pedacito del servidor. Es que tanta cosa no es tan buena. Y es que el servidor solamente funcionaba en Linux. No funcionaba en Windows. Después de dos semanas de intento, y hágale, y hágale, y hágale, porque no funciona, pero si acá está, el código está bien, dónde estará el error. Escarbando entre la librería, fue que esto solamente funciona en Linux. En ninguna parte de la página decía, oiga, nosotros acá tenemos y le instalamos Python, las cosas básicas que nosotros necesitamos. Pero no decía, esto solamente funciona en Linux. Tocó entrar allá a buscar la documentación de qué era lo que había en ellos colocado. ¿Será que esto sí lo coloca? No. Entonces. Andando. Acá, pues, fue una prueba que estaba haciendo ayer, que lo quería colocar a bailar la macarena. Como pueden ver, acá le di play, y está escompilando y mandando toda la información al robot. Vía Wi-Fi. Ahí estaban otras dos personas que nunca lo habían visto funcionando, entonces estaban como, oiga, la expectativa, de por qué estaba tan demorado, y acá ya terminó y le empezó a levantarse. Lo coloqué en una posición, como que miren que acá él se levanta, no es cosa de la compañía, nosotros también lo podemos hacer, son cosas ya prearmadas, cajita para levantarse. Y ahí empezó a sonar la canción de la macarena. ¿En dónde está sonando la canción de la macarena? En él. No es que eso sea externo, no. Se le está mandando la información y él la está reproduciendo en los dos parlantes, que ustedes pueden ver acá, que le está sonando. Y, pues, esto es lo que le está viendo en una de sus dos cámaras, la cámara que está ubicada en este punto de acá. Si ustedes empiezan a ver acá, acá hay un pequeño problema, que para hacer los movimientos configurados acá en esta cajita, es que esta cajita no es que sea solamente esa cajita y se hizo ya, sino si hubiera hecho doble clic en esta caja, ustedes iban a encontrar muchas más cajas que se hicieron para poder hacer este movimiento. Y, pues, en la configuración de los movimientos que tenía que hacer de brazos y todo, este error lo que me estaba diciendo era, oiga, esa velocidad que usted me colocó para el movimiento que quiere, excede lo que yo le puedo dar. Entonces, no lo voy a hacer. Es un error y lo informo como para uno tener en cuenta y decir, oiga, tengo que corregir eso en la programación que yo estoy haciendo. Bueno, ¿y qué han hecho alrededor del mundo con esta plataforma? Nosotros, pues, desafortunadamente la tenemos hace cuatro meses, ha sido un poco el tiempo para, primero, domesticarla. Pues, esa versión coreografía, muy chévere, muy de todo, pero solamente tenemos dos licencias porque tenemos dos robots. Entonces, para los estudiantes y decirle a un estudiante, no, si coja acá y vaya a su casa, no lo podemos hacer y tampoco le podemos empezar a decir al estudiante, no, venga acá, quédese en nuestras máquinas y solamente trabaje ahí y pruebe ahí porque no hay nada más. Entonces, teniendo la versión que ellos también dan unas librerías y todo para programar en C++. Pues, ahí no voy a entrar en mucho detalle en cómo se programa ahí. Acá, de nuevo, el problema. Empezar con este. Esto fue presentado en Shanghai en el 2009 por Aldebaran Robobricks. Acá, como pueden ver, es una coreografía que ellos hicieron totalmente, solamente para mostrar y decir, miren que nuestros nados funcionan perfectamente y que los podemos sincronizar y pueden hacer cosas interesantes y pueden ser llamativos. Imagínense, gente que no lo haya visto en vida real ver estos sincronizados. Continuando con... Acá les había traído más videos, había otros de... Este es el más llamativo. Me imagino que todos han escuchado por lo menos la canción. Ahí va. Si ustedes ven, el nado es muy expresivo. Esto también, una de las premisas y algunas universidades están trabajando en la parte, sobre todo, es en utilizar el nado para acercarse a las personas que tienen autismo. A veces la mecánica con la que nosotros los humanos nos expresamos es muy complicada. Pero un robot tiende a ser mucho más sencilla porque toca hacerla sencilla por su complejidad. No podemos hacerla tan complicada, tan expresiva como nosotros. Si ustedes empiezan a ver, la cara que tiene un humano tiene, creo que era doscientos músculos. Una cosa así, súper grande, que nosotros podemos ser totalmente expresivos. Mientras que un robot es totalmente plano. Un robot de estos es totalmente plano y de pronto puede llegar más a la persona de lo que nosotros creemos. Y bueno, hay una aplicación por ahí de interacción hombre-máquina. Esto está hecha. Si quieren buscar más, acá de una vez, pues todos me imagino que conocen Kinect. ROS es un sistema operativo que se está colocando muy popular en robótica para reutilizar módulos que otra persona haya hecho. Entonces acá lo que hizo esta persona fue coger y decir, bueno, utilizo todo eso, voy a utilizar el Kinect. Voy a utilizar el Wii, solamente para las manos porque no hay ninguna forma desde el Kinect para decirle, oiga, ciérreme las manos. Entonces eso él lo utilizó. Y acá para colocarlo a caminar. Él ahí lo que va a utilizar es para cortar, cortar un banana, creo. Qué pena, lo adelantamos un poco, ahí está explicando toda la carreta. Acá lo va a colocar a colocar el banana, le coloco ya en su mano el cuchillo. Cuadrando para que la cosa funcione porque él no tiene tanto movimiento de muñeca. Puede hacer este movimiento pero no puede empezar a hacer movimientos complejos. Si ustedes ven acá, él está haciendo este movimiento, él lo está siguiendo, hay otros ejemplos en donde también utilizan Kinect, pero lo utilizan para el movimiento de las personas. Entonces él empieza a imitar el movimiento que está haciendo alguna persona. Si alguien levanta las manos, él lo empieza a hacer. Acá es un ejemplo sencillo de lo que él está realizando. Entonces ahí, movimiento de la mano, tratando de acercarse. Y ahora empieza a cortar. Aquí vamos. Con un dato curioso, una de las universidades en Japón compró 30 nados. Imagínense, 12 mil euros por 30 nados. Nada más para empezar a hacer investigación sobre cómo hacer interacción hombre-robot. Que es una de las nuevas ramas. Ustedes me imagino que ya han escuchado hombre-computador. Ahora hay una que se está surgiendo con harta fuerza que es hombre-robot. Que es donde entra el nado a jugar un papel importante. Con respecto a lo que estamos haciendo ya en el Departamento de Sistemas y en la Facultad de Ingeniería. Pues primero está la parte de fútbol robótico. Que es lo que queremos participar. ¿Todos sí conocen fútbol robótico? ¿Todos? ¿Me puedo saltar esta parte o más bien les doy una breve explicación? Fútbol robótico es un campeonato que se empezó a realizar desde 1998. Con el fin de que un equipo de robots en el 2050 jueguen contra el campeón humano. Ya tenemos tiempo, nos hacen falta 40 años, pero igual hay mucho camino que recorrer. Las categorías que actualmente existen en este campeonato son seis. Que las podemos ver acá. La primera, que siempre ha estado, es la de simulación 2D. En esta, como ustedes pueden ver, son 11 contra 11 jugadores y son bolitas. No tienen el movimiento en 3D, solamente es moverse. Y acá en lo que se ha concentrado en esta categoría, sobre todo es en la cooperación. Porque como ustedes pueden ver, no tenemos ningún problema en cómo caminar. O cómo tenemos que hacer para que la cosa funcione. Eso, uno le manda un comando al simulador, quiero que dispare. Y él dispara con cierto error. Como para tratar de hacerlo más real. El siguiente es este el NAO. La simulación 3D. Y se está utilizando la plataforma estándar. Para los que no tengan plata para armar los 4 o 5, o comprar los 4 o 5 robots. Entonces empiezan en esta categoría. Y después se tratan de pasar a la estándar. En esta categoría, pues ya están de nuevo los problemas de visualización, localización. Y sobre todo, de cómo hacer que el robot camine más rápido. Quien haga que el robot camine más rápido, pues ya va ganando con respecto al otro. Después está la categoría Small Size. En esta también hemos participado en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia. Y esta lo que consiste es que hay un servidor acá arriba. Una camarita que toma toda la imagen. Los robots tienen toda la información. Llegan a un computador central. Ese computador central toma toda la información. Y le dice a cada uno de los robots qué es lo que tiene que hacer. Sobre todo, nosotros nos hemos dado cuenta que en esta categoría es el que tenga mejor robot. Acá es el que tenga mejor robot, es el que gana. Porque nosotros llegamos con un robot que andaba a 1.5, a 50 centímetros por segundo. Pues algo barato. Y los otros andaban a 2 metros por segundo. Ya nada que hacer, los otros ganan. Pero armar un robot de esos cuesta alrededor de 3 millones de pesos. Estos robots que ven acá. Y necesitamos 5. Nuestros robots son alrededor de un millón de pesos. Entonces pues... Nada que hacer. Esta categoría de acá se llama... Es la mediana. Ya los robots son un poco más grandes. Tienen que ser totalmente autónomos. Lo que ustedes ven acá arriba, es que ellos tienen una cámara totalmente... OVNI. A que me refiero a OVNI es que ellos están viendo 360 grados que es lo que está ocurriendo. Y ellos acá sí tienen que tomar la decisión por forma de ellos. No es como en esta que ellos acá se comunican a un servidor central y él es el que decide que es lo que tiene que hacer. Es importante decir que en estas dos categorías cada uno de los agentes o cada uno de los jugadores tiene que ser totalmente independiente. La única forma de comunicarse con ellos es por medio del servidor. Si ustedes tienen a sus otros jugadores, uno puede decir... No, pues... Y una vez le cojo y le digo... Oiga, vaya para tal lado. Ahí no se puede hacer eso. Es una falta grave y puede causar la descalificación del equipo. Toca decirle... Usted quiere decirle a este jugador que está acá algo. Tiene que mandarle el mensaje al servidor y el servidor lo que va a decir es un rango de cuáles son las personas que lo pueden escuchar. No todos lo van a escuchar. Este de acá es humanoide. Entre esta categoría humanoide hay tres subcategorías, dependiendo del robot que quieran armar. Acá, a diferencia del estándar, que también es humanoide, este de acá es cada cual hace el robot que quiera, con ciertas restricciones. ¿Por qué ciertas restricciones? Uno de los problemas acá es la estabilidad. Entonces, si ustedes se alcanzan a ver, acá más o menos tienen una lancha de pies, que no es lo que nosotros tenemos. Entonces, lo que les tocó decir fue... Ojo, usted no me puede colocar unos esquís ahí para que el robot le camine bien. Ya vamos a restringir para que haya más complejidad. Ahí el robot sí tiene que empezar a tener en cuenta su movimiento. No solamente su momento de inercia. No que empiece a caminar ahí a la loca con unos esquís y no se va a caer. Y, por último, está la plataforma estándar, que la idea de la plataforma estándar es solamente probar algoritmos, nada de fabricación. Usted vaya, prueba algoritmos, pero con una plataforma real. Esta de acá y esta de acá, si es, haga sus robots y el que tenga el mejor robot empieza ganando. Y estas dos también es probar algoritmos, pero en teoría, en la teoría y la práctica son iguales, en la práctica no lo son. Entonces, muchas veces los algoritmos probados acá dejan de ser eficientes cuando los probamos en plataformas reales. Acá lo que les iba a mostrar era un partido de fútbol en lo que esperamos participar. Acá está. Esta fue la semifinal de hace dos años. Todavía no han subido los videos de este año. La Robocop mundial, esto se llama, normalmente se hace la Robocop, este año en México. La categoría Small Size participó la Universidad Santo Tomás. Como ustedes pueden ver acá, los arcos están de colores. Para ese año los arcos están de colores. La idea de tener los arcos con colores es que el Robocop pudiera ubicar, pudiera saber cuál era su arco y a dónde tenía que hacer este gol. Sin embargo, para este año, ya la dificultad se aumentó. Ya los arcos no tienen que estar con colores. Ya este tiene que parar y empezar. Ver los dos arcos iguales y saber, oiga, si acá está mi compañero, yo tengo que ir para el otro lado y meterlo. Y si no, nos hace un autogol muy bonito. Lo que no he visto es que el autogol es feo. Lo otro que es importante acá, si ves lo que está en la cintura, es para reconocer de qué equipo es cada uno. Aplausos. 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 Acá también es importante observar el tamaño del balón. El tamaño del balón es importante para que no se pueda hacer fácilmente reconocido. Algo muy pequeño se puede confundir con ruido, sobre todo por la calidad que tienen las cámaras. Las cámaras de mucha calidad, entonces pues, tiene que ser un efecto grande. Si ustedes ven, ahí los robots siempre se la pasan mirando a ver a dónde tienen que ir, y siempre se la pasan poniendo la cabeza porque hacen eso, para tratar de ubicarse, para tratar de ver patrones que pueden ver en la cancha. ¿Cuáles son los patrones? Este punto de acá, este punto de acá, el punto penalti, la mitad de la cancha y los arcos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, entre los problemas que encontramos acá, ya les dije algunos, es la localización, detección de objetos y la otra parte importante, la cooperación. Cómo decirle a un robot... Oiga, le voy a hacer el pase allá. Todavía no se ha podido solucionar porque todavía estamos en el problema. Ya están empezando como que venga, hagámoslo. Pero todavía falta mucho en esa parte de cooperación. Cada año siempre surgen propuestas nuevas de, oye, ¿ahora cómo cooperamos? ¿Cómo sería la mejor forma para cooperar? Y en esta categoría, como ustedes pudieron apreciar en el video que les mostré, cuando él empezó a bailar la Macarena, que se demora a veces mucho mandando los mensajes. Entonces uno le manda un mensaje y después le manda el mensaje al otro. En el lag, ya la situación y en un ambiente tan dinámico como el fútbol, ya la cosa no es válida. Ya cambió totalmente. Entonces no... Por eso es tan importante la cooperación. Tampoco me muestra acá este video. Fue el segundo día que nos llegó este... El Nau. Lo que se me hizo interesante... Acá van a ver todo el mundo filmándolo. Los estudiantes que estaban ahí, filmándolo. Obviamente ahí no me veo, yo soy el que estaba filmando ahí el video. Hola, esto es una demostración de la coreografía que danza un poco. ... Me va a ver todo la media. No me van a ver. Acá lo que se me hizo interesante es si escucharon la risa de ellos, de esas personas como que oiga, interesante este robot, miren el impacto que tuvo este humanoide con personas grandes, estamos hablando de personas de 18 a 23, 25 años que fueron impactadas por el robot, tuvieron un impacto como que oiga, impresionante, mírelo bailando, mírelo haciendo esta cosa y viéndolo en vivo. Miren el impacto que tuvo, pues bien, basados en ese impacto, nosotros lo que proponemos ahora es el nuevo proyecto que estamos empezando también a trabajar, es teatro robótico, si tiene impacto con los grandes, será que no puede tener impacto con los pequeños, pues de pronto en obras teatrales para darles un mensaje, pero acá empiezan a surgir nuevos problemas, acá tenemos unos retos muy interesantes, es bueno, y cómo entender las emociones de los niños, o de la otra persona que está interactuando con nosotros, porque no es lo mismo decirles, si vamos, si vamos, estamos diciendo lo mismo, mismo libreto, pero una emoción, un mensaje totalmente diferente, no verbal, entonces tenemos que empezar a ver, no solamente las emociones, en lo que uno puede detectar, en lo que se dice, sino también en el sonido de la voz, en el timbre de la voz, cuando una persona está muy contenta, es mucho más alta, mucho más amena, que alguien cuando está muy triste, también las posturas, alguien que está triste, cómo es, brazos agachados, cabeza abajo, mientras que cuando están alegres, parados, mejor dicho, ni los sentamos, y cómo expresar emociones, cómo vamos a expresar emociones, ante un nado, porque de nuevo, si nosotros tenemos esa ventaja, podemos decir la misma cosa, con diferente tono, con diferente objetivo, dependiendo de cómo estemos ubicados, cómo digamos las cosas, el tono de voz, el mensaje va a ser mucho más profundo, si el nado se dice, estoy triste, se ubica en una posición de tristeza, y el niño la entiende, una persona cualquiera, puede entenderlo, ya hay estudios que dicen, no, si, podemos hacerlo, pero todavía nos falta saber hasta qué punto, y cómo hacer una puesta en escena, porque una puesta en escena, porque cuando empezamos con este proyecto, nos reunimos con gente de teatro, y casi nos regañan, porque no es que queremos hacer una obra de teatro, no, eso ya no se utiliza, la obra de teatro es que usted se para allá y empieza a hablar, y eso es un monólogo, eso ya no, ya es puesta en escena, porque usted va a interactuar, va a estar pendiente, igual como va a interactuar con otra persona, eso es puesta en escena, entonces, para nosotros como ingenieros, es obra de teatro, pero, siendo formal y con la gente que sabe, pues, nos tocó decir, puesta en escena, entonces, y cómo hacer la puesta en escena, cómo le contamos al nado, esto es un libreto, cómo decirle, mire, usted tiene que hacer estos pasos, y tiene que empezar a interactuar, cuando la otra persona haga este movimiento, o haga esto, y cómo hacerlo tan sencillo, para que cualquier persona pueda hacer ese libreto, no son tareas fáciles, y es un reto muy interesante, que se nos viene ahorita para nosotros, empezar a entender emociones de la otra persona, expresar emociones, y cómo podemos hacer el libreto, para que no solamente sea el nado, parado acá, y hablando solamente él, sino que pueda interactuar con otras personas. ¿Alguna pregunta? ¿En las escenas de las coreografías, los robots estaban programados con rutinas definidas, o estaban respondiendo a la música? Eran ya rutinas definidas, hasta ahorita se está empezando con esa parte, para que empiece a responder, sobre todo definidas, es por lo que ellos tienen los parlantes, y entonces es tratar de aprovechar eso que ellos lo colocaron de esa forma. Ok, pues mi pregunta va con respecto a lo de los bloques, porque tú hablabas de que la programación no es solamente colocar el bloque ya, que internamente tiene varias, o sea, internamente tiene más bloques, y tú programas eso, o eso ya viene programado dentro del bloque como tal, en general. Hay bloques preprogramados, y hay otros que uno puede hacer, entonces si uno coge la librería y se lee la documentación, uno desde Python puede empezar a hacer el bloque a la medida que uno quiera, entonces uno le dice, mire, yo quiero que tenga tantas salidas del bloquecito, que pena, me regreso de pronto, me regreso por acá, ¿dónde está? Ok, programación, acá está, dispositivas, dispositivas acá. Entonces, si ustedes ven, acá en este, acá en este punto, está el código, el código Python, justamente este bloque, como les había dicho, era un bloque en blanco, solamente me está dando la cáscara. Yo empecé a definir, qué era lo que yo quería, entonces empezar a definir fue, yo quiero una salida con tal característica, y yo le puedo decir, cuántas salidas quiero que tenga. Y acá en el código, empiezo a decirle, mire, yo quiero que tenga esto, que tenga aquello, y que haga esta cosa. Acá está el código justamente del servidor, acá ustedes pueden ver el puerto, la dirección que se le colocó, localhost, y acá está como que empiece a funcionar. Acá me están preguntando, que era como una subview, labview, todos han utilizado labview, ¿tienen alguna idea, de más o menos cómo funciona? Pues la idea sencilla, ese es un sistema, básicamente creo que, me corrigen, es de control, ¿cierto? Para procesos de control, pero es con cajitas, eso es lo que nosotros, los ingenieros de sistemas, conocemos, y que es como programación orientada, a modelos, que no tenemos el código, sino lo que colocamos, son cajitas, o algo que sea significativo, para el usuario, y por debajo, el programa, es el encargado, de pasar eso a código. Esa es la idea, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Digamos, ¿cuáles son como las proyecciones, en la parte de visión, que pretende manejar, con los dos nados, que tienen en la javeriana, o cuáles son como los proyectos, digamos, más interesantes, que tendrían, o las propuestas, para trabajar, con los dos sistemas robóticos? Ahí sí me cogió, la verdad, un poco fuera de base, porque, creo que acá, Carlos, trabaja más en eso, que yo, nosotros, yo estoy en la parte, más de alto nivel, de cooperación, y que la cosa funcione, y se me ocurre ahorita, sobre todo, en la parte, de detección de emociones, a partir de la visión. Esa es una de las partes importantes, pero creo que Carlos, tiene muchas más ideas, de las que yo puedo tener, porque esa no es mi área, de trabajo. Detección de comportamiento, de ser humano, reconocer que, cómo quiere interactuar, con la máquina, es parte de lo que queremos, a partir de actitudes corporales, o movimientos corporales. Eso también puede ser utilizado, desde el punto de vista, de educación de niños, porque el niño siente, que algo está interactuando, con él, y eso es parte, de lo que queremos, que vaya embarcado en el robot, en el sistema de visión. Bueno, mil gracias Julián, en unos minutos, daremos comienzo, a la conferencia de visión, que estará a cargo, del profesor Fabio Prieto, que ya se encuentra con nosotros. Julián quedará, un rato aquí, con nosotros en campus, para que sigan dialogando, con él, del tema de NAO. Gracias. 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 Gracias.